La antigua Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa se encuentra en escombros luego del paso del huracán Mich en 1998. ¿Cómo eran las cárceles en tiempos antiguos? Es cierto que los vecinos de Tegucigalpa y Comayagüela podían dormir con las puertas de sus casas sin cerrojos. Viajemos en el tiempo y conozcamos más en la siguiente historia. En 1876, el presidente Marco Aurelio Soto ordenó la construcción de la Penitenciaría Nacional en el predio del sector conocido como El Molinón, hoy Barrio La Hoya. Fue hasta 1883 cuando la construcción comenzó a hacerse efectiva y continúa bajo la administración de Luis Bográn, concluyendo la obra en 1888. La primera etapa del complejo carcelario con capacidad para 300 reos consistía en una muralla de barro y bartolina de una planta de adobe, piso de piedra y techo de madera rústica y teja. Los lugares ocupados por los reclusos fueron denominados hogares, organizados por edad y género, ya que también mujeres se encontraban recluidas en el sitio, al igual que la correccional de menores. En 1932, Tiburcio Carías Andino fue elegido presidente por un periodo de cuatro años. En esta administración, la penitenciaría fue reconstruida en su totalidad. La propiedad fue ampliada, el antiguo murallón reforzado, se construyeron los torreones, una capilla y el segundo nivel rebautizado nave Carías. En este mandato, cientos de prisioneros eran torturados en húmedos calabozos, algunos arrastraban cadenas sujetas a bolas de hierro, otros eran obligados a permanecer con el rostro hundido en la tierra humedecida. Muchos reclusos perdían la razón y otros morían. En 1998, Honduras es azotada por el huracán Mitch. La penitenciaría fue destruida con el paso del ciclón. Para esa fecha, ya se trabajaba en la construcción del nuevo recinto carcelario. Gran diferencia entre esa época en donde existía orden y disciplina en las cárceles hondureñas, ahora convertidas en universidades del crimen, en donde quien manda son los reos. Declarada Monumento Nacional en el 2002, poco o nada se ha hecho para darle al predio un efecto útil. Más temprano que tarde, este complejo caerá, puesto que no le dan ningún mantenimiento. Las paredes se encuentran completamente fraccionadas y la madera podrida. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia es por ley el encargado de velar por las infraestructuras declaradas Patrimonios Nacionales. Al parecer, la antigua penitenciaría, como muchas otras edificaciones con este calificativo, no son prioridades para esta institución. En nuestro segmento Pulso Popular, consultamos con la ciudadanía capitalina por qué se deben cuidar las edificaciones antiguas. Bueno, más que todo porque para contarle, digamos, a los nietos, ¿verdad?, a nuestra familia, ¿verdad?, como era antes, ¿verdad?, por muchas cosas. Usted sabe cuánto tiempo tienen ellos, ¿verdad?, ¿me entiendes? Y no es justo que los van a dejar hacer por hacer un edificio, ¿me entiendes? Es mejor que esté en la estructura, pero solo del frente. Claro que sí. ¿Por qué? Es un asunto histórico. Por eso son históricos, ¿sí? Buena idea esa, ¿sí? Sí, claro. Para el encargado de eso es antropología e historia, pero claro, es una gran cosa. Pues, para que la juventud conozca lo bueno que ha sido, un recordatorio, pues, que eso es bastante importante para nuestro pueblo y para nuestros jóvenes. Claro que tienen que protegerse. Miren, tal vez ustedes se han fijado, que solo están dejando la fachada, solo la fachada, y adentro están haciendo algo moderno, también que sea moderno. Entonces, ¿qué pasa? Y más lo están haciendo para comercio. Es una parte principal de nuestro turismo, por eso los países adelantados, como Europa, ellos conservan sus edificios viejos, sus antigüidades, por eso tienen un turismo bueno y nosotros acá lo que hacemos es abandonarlos. Es bello, porque si se mira, como hay agua todavía, está, porque se mira bello, así. Ahora están viendo tres pisos y mal hecho el piso. Porque es parte de nuestra historia y hay que cuidarlas, sí. Bueno, se deben cuidar porque son parte de nuestra identidad nacional y nos identifica como capitalinos que somos. Entonces, las autoridades deben tomar parte en eso porque a través de una campaña fuerte en los medios de comunicación para darlos a conocer y para que nosotros como capitalinos nos involucremos en el cuidado de los mismos. Bueno, porque son patrimonio de nuestra cultura. Así como los edificios en nuestro país se recuerdan los juegos de antaño, mismos que jugaban nuestros abuelos, la rayuela, el trompo, encostalados, forman parte de esas tradiciones que frente al Nintendo, Wii y PSP se niegan a desaparecer. El modernismo ha logrado la desaparición de los juegos tradicionales. El Gamecube, Nintendo Wii y PSP libran la batalla para hacer desaparecer los juegos de antaño. La rayuela, saltar la cuerda, el trompo, encostalados, entre otros, han ido desvaneciéndose de las grandes ciudades. Ya no forman parte de los juegos de los menores. En la actualidad son solo memorias de los adultos mayores. La infancia se perdía entre saltos y carreras en espacios de libertad, donde cualquier actividad se podía realizar. La tecnología aún no hacía su aparición. Los juegos tradicionales eran enseñados por las generaciones, transmitidos de abuelos a padres. No se encontraban en ninguna tienda. Esto es una alternativa en todo sentido. Económica porque en los juegos tradicionales el niño aprende a hacer su propio juego, se vuelve arquitecto de su propio juego. Como la tecnología es avanzada, ya nuestros hijos, hermanos, niños, ya no juegan los juegos tradicionales. Que eran más ejemplares, ahora pasa más tiempo en la televisión, en la computadora. Para tratar de conservar estas costumbres, año con año, en el mes de abril, se llevan a cabo los juegos de antaño en San Marco Santa Bárbara. Niños llegan con sus padres y abuelos a disfrutar de un día alegre, recuerdan viejos tiempos y enseñan a los infantes la verdadera diversión. Este pueblo es el único de Honduras que aún conserva la tradición. La actividad se lleva a cabo desde hace 10 años, ante la falta de importancia que brindan las autoridades por mantener viva la cultura del país. Turistas nacionales y extranjeros se encuentran satisfechos ante esta iniciativa. En la edad de nosotros se jugaba eso, y ahora ya no se mira solo aquí. Recordar es vivir. Los visitantes y pobladores viajan al pasado, se divierten y bailan como lo hacían en épocas anteriores. Los rayos del sol y las altas temperaturas no son obstáculo para hacer a un lado la diversión. Los pobladores demuestran que en algunos lugares del país la tecnología no ha ganado la batalla a los juegos tradicionales. Aún hay personas que se preocupan por mantener las tradiciones vivas, conservan el patrimonio de futuras generaciones. Estimados amigos y amigas, llegamos al final de Escenarios. Soy Marian Puerto y les espero en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!